La vida está llena de desengaños Cuando creo que he encontrado felicidad Me sorprende un golpe inesperado Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Si hoy me siento muy feliz Creo que lo tengo todo Por experiencia no me puedo descuidar Algo me está velando para hacerme fracasar Algo me está por sorprender con el desengaño Desde que no es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Si hoy hay felicidad Mañana puede ser tristeza No me cogen de sorpresa Los cambios que da la vida Mamita Desde que no es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Así como estoy cantando Amigos míos Yo les digo Momentos buenos Momentos buenos Tiene la vida Pero también Se recibe el castigo Desde que no es de la vida Desde que no es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Gente, gente, gente Gente que te persiguen Si dinero tienes Pero si no tienes No es tan pena Amigos que buscan Lo que les conviene Mujeres que aparentan Simpatizar Desde que no es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Mira que te lo digo yo Esa es la pura verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Este engaño sea vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad La magia Otra vez Ronald Y mira lo que dice Y mira lo que dice La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Ten cuidado con los trontes bajos Porque a la luna te van a llevar Y no te vas a parar Esa es la pura verdad A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Música Música Gracias por ver el video